Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV, bienvenidos a un nuevo video donde te enseñaré algo muy importante ahorita que estamos trabajando desde lejos, desde la casa y queremos trabajar con nuestros amigos, comunidades o empresas un programa de comunicación que es usado mundialmente y que es más genial que algunos que muchos están utilizando es seguro, es fácil y es súper, súper configurable para la necesidad de cada comunidad, empresa o institución educativa les mostraré paso por paso como se instala y configura Discord tengo una máquina para poder hacerlo desde cero sin nada más que decir, démosle pero, ¿qué es Discord? ¿qué es ese programa o aplicación que a veces oímos y no utilizamos? Discord se puede instalar tanto en Windows, Linux y Mac, por lo que no importa en cuál lo tengan también en su celular Android y iPhone y es para hacer lugar de comunicación, ya sean salas aquí no son como en otros lugares como puede ser Zoom, que tú mandas un link y ese link tienen que entrar todos aquí hay una sala que cualquiera puede entrar y salir tranquilamente y así uno puede tener como si fuera un pequeño local virtual para poder hablar de comunicaciones los chivos de Discord que uno puede dar como edificio que tiene diferentes salas de reuniones que uno puede invitar a gente y darle permiso para entrar a algunos sí y algunos no digamos a tus estudiantes, dejas de entrar en la sala principal pero los docentes solo entran en la sala de docentes y así sucesivamente podemos tener permisos para quienes pueden entrar y quién puede hacer en cada lugar lo genial es esto que también tiene videollamadas que uno puede poner a montón de gente al mismo tiempo viendo y también que comparte la computadora y podemos definir quiénes tienen permiso para hacer qué y en qué momento Discord es muy usado para jugar videojuegos y eso es algo que muchos utilizan pero también es bueno para educación y para empresas porque yo tengo también organizado mis reuniones virtuales aquí en Discord y lo chivo es que todos nos ponemos de acuerdo a una hora y todos podemos llegar a esa hora tranquilamente porque ya tenemos entrada al servidor de Discord quiero mostrarles también en este video cómo entrar y cómo crear uno si usted quiere uno personal para sus amigos, su institución o su canal de YouTube Discord es súper configurable, tiene un montón de cosas usted puede poner qué puede hacer cada persona en su Discord y en su red es lo genial porque usted puede decir esta persona solo puede escuchar, los que compren pueden oír esto los que hagan esto pueden hacer esto, pueden también sistemas automáticos para crear diferentes cosas, cuando usted va a empezar a hacer un streaming que automáticamente lo publique en el Discord para que todos sus amigos o fans puedan saber que van a hacer eso también puede tener moderadores automáticos por si alguien se porta de manera mal el sistema automáticamente lo responda también sistema de apuntación, los que más comentan o trabajan tienen más puntos de encuestas, también para premios yo te he hecho unos cuantos premios y aquí lo hago en Discord y así los que llegan al Discord y hacen una actividad después automáticamente me dicen quién es el ganador y un montón de cosas más otra cosa bonita de Discord es que cada comunidad, cada Discord puede tener propios GIFs o imágenes propias de ese servidor y que tu comunidad lo puede utilizar, bromas internas, cosas de tu lado digamos, bromas de medicina, bromas de tecnología, bromas de Arduino como en mi casa son cosas geniales pero, ¿por qué es gratis? ¿qué ganan ellos? uno puede pagar por cosas extras o calidades extras por los fundamentos principales que casi todo usa, es gratuito por lo cual, no necesitamos como otros lugares que hay un límite de gente que pueda estar y hay que pagar, usted puede poner que sea todo lo que ustedes desean y ustedes deciden quién les pueden hablar pues si quieren hacer streaming o mostrar videos de calidad, digamos Full HD o 4K ahí tiene algunos costos que están bien pero para todos los usos normales que hacemos con lo que te dan es suficiente este es Discord, de mi cuenta personal ya enseñaré cómo se instala, pero aquí yo enseñaré un poquito cómo funciona así raro en el rasgo a mano izquierda, a mano izquierda pueden ver un montón de iconos estos son los canales o servidores que yo estoy suscrito y estoy adentro de ellos yo me puedo salir y entrar cuando yo lo desee digamos, podemos entrar en el de ASWB y aquí están a la par los canales que están en ASWB que esto yo lo he definido en mi caso yo tengo un canal para conversaciones generales para ayuda, para videojuegos para clases, entre otras cosas y los canales pueden ser ya sea de voz o de texto de texto son como tipo chat los se miran a Whatsapp, a Telegram y otros lugares de comunicación y los de voz también incluyen video podemos tener ahí videollamadas y conferencias con diferentes personas con otros canales nosotros podemos decidir quiénes tienen permisos para hacer qué y quiénes pueden leer o comentar vamos a tener canal que solamente el encargado puede publicar y también podemos dar permiso a otras personas que comenten nuestros canales a nuestro deseo es algo súper útil para poder ordenar todas las llamadas en un solo lugar porque a veces cuando haces un grupo de Whatsapp con tus amigos o tus compañeros es difícil seguir las conversaciones no podemos hacer discos para conversar de trabajo conversar de memes conversar de política conversar de las flores y etcétera y algo que uno puede hacer aquí tranquilamente y crear cada canal para hacer diferentes cosas si bien algunos de los canales tienen un pequeño como candadito a la par significa que esos canales tienen unos permisos especiales ustedes pueden decir quiénes pueden entrar a ver y cuándo lo pueden entrar a ver yo tengo ahorita algunos canales que son personales para trabajar con mis compañeros de la empresa si no, ahí están esos canales que solo ellos pueden ver los generales, solo los compañeros pueden venir cualquier persona a llegar y necesariamente sean tantos canales no, uno puede ser un servidor pequeñito tengo uno, este es un pequeño servidor que solo tengo para conversar con un familiar mío para jugar videojuegos solo tengo un chat general y un audio general porque yo tengo dos canales simples y así vamos a configurarlo por defecto voy a ver servidores con más canales como ven este tiene una cantidad más alta de canales y a la mano izquierda tenemos quiénes están en el servidor actualmente en este caso pueden ver que estas personas están en este servidor y qué permisos tienen en mi servidor pueden ver que yo soy el administrador que tenemos después gente que son de otros canales de YouTube ponentes y también tengo usuarios generales ustedes pueden dividir o segmentar su equipo digamos por departamento, por ciudad diferentes cosas que ustedes quieran mantenerlo y en el centro si hay un canal de chat tienen para poder escribir, comentar y compartir imágenes sobre la información que ustedes descojan para ese canal si ustedes entraran a un canal de audio como yo voy a entrar aquí a la izquierda me conecto y ya puedo yo conversar con ellos cuando se activa el borde verde alrededor de mi nombre ni es que estoy hablando o estoy usando mi voz si yo dejo de hablar se deja activar ya les mostraré cómo se activa y aquí puedo ver quiénes están conectados en este caso solo estoy yo conectado en este canal porque estoy haciendo un video de prueba yo puedo decir compartir mi cámara o compartir mi computadora aquí en la esquina dice video le doy ahí y se activa la cámara web que tengo en esta computadora hola y las personas pueden decir entra a ver también yo puedo compartir si deseo mi PC le doy clic acá y puedo tener dos opciones uno compartir aplicaciones o compartir pantalla aplicaciones puedo ver qué aplicación quiero yo compartir digamos el Word el Office el videojuego o puedo compartir toda mi computadora cuando van empezando compartir esa computadora es más fácil para no equivocarse le dan compartir y ahora tengo dos pantallas a una mano izquierda a una derecha obviamente se está replicando porque estoy viendo mi propia pantalla y la gente puede entrar a ver cada computadora que quieran digamos aquí como estoy en directo pueden entrar aquí y darle a entrar en directo en este momento no puedo entrar yo mismo porque yo estoy transmitiendo en cualquier momento puedo venir en la parte de abajo en este engranaje a configurar nuestra configuración de nuestro disco personal ya que podemos venir a ver nuestra voz si podemos hacer una prueba y cuando damos aquí ver pruebas nosotros hablamos y nos vamos a escuchar con el audífono o la bocina de la computadora yo estoy usando ahorita audífono porque me puedo escuchar que mi voz se oye bien y si no puedo venir aquí a ajustar también puedo hacer pruebas de la cámara a ver si la cámara funciona bien antes de entrar a una videoconferencia y otras pequeñas cosas que puedo ir configurando para acá eso a grandes rasgos vamos a ir a Discord ahora vemos como se instala estoy en el computador donde voy a probar instalar Discord una cuenta nueva también voy a crear una cuenta nueva porque no tiene ninguna cuenta cuando entramos a Discord.com link en la descripción nos permite descargarla automáticamente va a detectar que sistema operativo tiene sea Linux, Windows o Mac o podemos usar nuestro navegador no recomiendo un navegador porque a veces cuando usamos la cámara o el micrófono no lo detecta de manera correcta por lo cual recomiendo siempre si pueden instalarlo usen el navegador solo si está en una computadora que no es suya y intentan entrar a Discord para conversar o hacer una llamada rápida en esta máquina ya lo descargó por lo cual lo voy a abrir y darle next, next, next como cualquier otro software que yo instale o necesite el menú se va a poder ver un poquito diferente al suyo pero es básicamente lo mismo también comentar que Discord también se puede instalar en el celular ya sea en Android o en iPhone y instalamos Discord lo voy a lanzar hasta el menú la primera vez vas a módulos y instalar algunas cuantas cosas más de este internet para estar en la última versión disponible como la primera vez que abro Discord me dice mira crea una cuenta para poder entrar usted puede entrar anónimamente como Discord el problema es que algunos servidores no le van a permitir utilizarlo sería buena idea registrarlo si tenemos una cuenta podemos loggearnos o usar nuestro celular para poder loggearnos también esceniendo este código QR como es una cuenta nueva y también les quiero enseñar a ustedes como se utiliza me voy a registrar voy a poner el correo información y contraseña que necesitamos para este caso esta es la computadora de mi madre querida por lo cual ahí va a poner el nombre de ella información de ella voy a darle a continuar yo pongo la contraseña me pide que si no soy un robot no soy un robot tengo que confirmar como es la primera vez que le cuenta cuáles son hidrantes esto es como cualquier red social que te pide que confirmes que sos un humano no crea que soy humano en esta cosa yo la tercera y como soy nuevo me abre aquí ya el discord voy a hacer lo grande esto y me pide que autentique me mando una contraseña una confirmación aquí arriba a mi correo electrónico yo voy a ir a abrirlo aquí me cayó el correo y me dice que autentique que diga que si soy yo voy a dar clic acá y ahí dice que ya está validado ya me quitó la barrita de arriba que dice que ya estoy conectado a la mano izquierda no tengo ni un discord en este momento en la parte de abajo voy a poner mi nombre y también la foto si ustedes quieren pueden ir acá y aquí editar su perfil para poder cambiar la foto que ustedes tienen y también el nombre con el que sale y la otra información también puede configurar toda la información aquí de su cuenta quienes pueden ver cuando puede usar su cámara pueden venir a probar su micrófono y para entrar a nuevos servidores pueden ya sea crear uno nuevo o buscar servidores si buscan servidores va a mostrar un montón de comunidades que ya existen de videojuegos y otros temas son muy interesantes para que ustedes puedan entrar a esas comunidades pero si ustedes le mandan un link como siempre puede entrar que va a invitar a mi madre y aquí le mandé por whatsapp el link le doy clic ahí automáticamente el novio me lo va a mandar al discord y ahí estoy y me dice cuánta gente hay ahorita en este discord y si yo me quiero unir porque ah este es el nombre si este es el nombre le doy unir y entro aquí yo en mi discord yo le digo bienvenido a ella aquí aparece que le dije bienvenido le digo las reglas y también le digo cuando empezar a hablar diferentes temas para que ella sepa dónde ir a hablar y podemos aquí ver todos diferentes canales que en mi discord de ALSLV y así ella puede entrar a otros discord que se lo envíen o se inviten ella puede venir a chatear y aquí poner y poner hola y ahí está el mensaje de hola si yo entro a una videollamada con esta máquina voy a entrar en salón de clases y aquí en la esquina como dije puedo activar mi cámara esta es la cama de esta máquina aquí vemos que tenemos dos personas en este caso soy yo y aquí también otra computadora que está también conectada en esta llamada digamos la computadora va a transmitir una clase ella puede ver las diferentes pantallas y decir ah yo quiero entrar a la transmisión de la computadora y aquí estoy viendo la conversación estoy viendo ahí puedo cambiar las personas de las que estén acá arriba están los botones para poder cambiar el tipo de cómo se ven la cuadrícula o colgar la llamada que aquí abajo está el botón para colgar aquí me salí me pregunto si me salió todo bien la persona aún está en la llamada sino que yo puedo regresar si yo lo deseo voy a clic ya regresé me pareció un pequeño pequeñito que estoy con ahorita como tengo otro chat me pareció aquí en pequeñito yo puedo regresar a esa llamada y venir a abrir lo que está acá ahí está ya la cámara yo puedo entrar de nuevo a la transmisión si yo deseara y ver aquí lo que están hablando tranquilamente ahora lo que voy a enseñar es crear un nuevo servidor propio dice uno para mi comunidad para mi empresa para mis amigos o para mi familia les pueden dar aquí en este más les pregunta si quieren unirse a un servidor digamos si les mandan un link aquí lo pueden pegar o crear un servidor propio o crear un servidor me pregunta cómo quieres que le llame al servidor por defecto le ponen su nombre vamos a cambiar eso yo también puedo subir una imagen o un icono a mi servidor para que la otra persona pueda saber cuál es el que estamos mostrando yo voy a poner una foto del volcán de San Miguel el chaparastique la voy a aplicar ya tengo ahí la información ya tengo el nombre y la imagen le doy crear me va a crear un nuevo servidor propio me da un link para poder invitar este link expira en un día yo puedo coger cuando el link expira para que la gente no lo utilice sin mi deseo o puedo poner que un link sea infinito que dure toda la vida como deciden ustedes que sea lo chivo aquí que ustedes pueden decir ah este link que ya compartí en este lugar yo no voy a dejar que se use lo voy a desactivar o pueden activar uno que dure para todos lugares o que permisos tienen estos links cuando entran todos los que entren por este link les voy a decir que son médicos todos los de este link son estudiantes como podemos obtener el link nuevo podemos salir de acá aquí me crea un servidor con dos canales uno de chat general y uno de voz general el de voz general es para poder conversar como vimos podemos darle a click en el nombre en general podemos ver quiénes están en este caso lo soy yo porque como la cuenta es nueva también puedo salirme si yo quiero colgar la llamada invitemos más gente vamos a dar aquí click secundario invitar gente y me voy a mandar el link que dice que este dura que expira un día luego que no expire que sea permanente voy a copiar este link y me voy a invitar a mi persona si ven aquí sobre mí aparece que yo a LSOB que es mi cuenta personal está también conectado y quiénes están los conectados y también aparece aquí como una corona porque ella es la propietaria de este servidor porque podemos ver ah, ella es la dueña para poder mandar información aquí podemos chatear mandar gif imágenes y otras cosas vamos a entrar en conversaciones y lo bueno es que podemos poner de acuerdo a una hora para conectarnos y trabajar espero que este tutorial le haya servido Discord es una herramienta súper útil para poder trabajar y tener todas las cosas organizadas y comunicarse si a ustedes les gustaría unirse en uno de nuestros discos lo ponen en la parte de abajo para que puedan unir y hacernos preguntas o compartir con la comunidad soy Chepe Carlos de AL eso lo ve nos vemos en el próximo video adiós adiós gracias